Hola, hola amigos y amigas de YouTube. Estamos llegando a Marshalls y nos vamos a poner al tanto de lo que tienen. Ha de ser mucho porque ya tengo fácil un mes de no andar por aquí. ¿Vamos? No manches, no pensé encontrarme tantas cosas tan bonitas. Chequen nada más, traen su lonchera y también traen sus audífonos. Oh no, no puedo, están preciosas. ¿Cuánto cuesta algo así? Me ponen el precio así bien escondido como para que busques 20 dólares, no manches. ¡Qué cosas tan bellas! ¡Ay no, yo no puedo! No puedo, no puedo con esto, de verdad. ¡Qué cosa! Y adentro trae plumitas. ¡Ay, no puedo! Y aquí te dan también, ay esta me gusta hasta para mí, para andar por la vida, nomás así. Esta en 17, esta está de Hello Kitty. ¡Wow! ¡Miren esta belleza! ¡Oh! No me digan que no están divinas. Esta también trae un pouch. ¡Girl! ¡Oh! ¡Miren esto con la calculadora! ¡Ay, quiero volver a la escuela! ¡Miren! Este de Spider-Man. ¡Qué cosa tan hermosa en 17 la mayoría va a estar en eso! ¡Vean esto nada más de Jessica Simpson! ¡Oh! Cuesta 25 dólares. Se siente un poquito mejor la calidad, pero girl, ¡oh! Yo nada más quiero el pouch. ¡Ay, qué cosas! Esta es la bolsa que traigo ahora. Quiero que vean qué preciosidad de bolsa. Está divina. Es de la marca Nicole Lee. ¡Miren esto! ¡Qué cosa tan bonita! Esta la compré en Mérida en la tienda de Nicole Lee y está divina. Me encanta y traigo mi café también. Me estoy muriendo de frío, pero porque está haciendo frío aquí adentro y aparte traigo mi frappuccino. ¡Miren esto! Son de la marca Blowfish y ya tienen descuentos. ¡16 dólares! Se me hace súper bien. Me encanta esa marca, ¿saben? A ver esta. Es que ya el verano, pues como quien dice, ya pasó. Esta marca de Italian Showmakers me gusta mucho porque tiene memory foam y no te cansas esta parte. Cuestan 20, pero sí les recomiendo bastante esta marca. Aquí está Michael Kors en 25 dólares. ¡Chequen esto! Son chanclitas como ni corrientes, pero hey, sirven. Si te gusta Michael Kors, hey, ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver, ¿esto qué es? Tenían que poner esto encima. Este está en 17. Yellow box. Estos de aquí me gustaron. ¡Chequen esto! Están súper bonitos. ¿Qué talla es? 8. No es mi talla, pero al que sea que se la lleve va a ser muy feliz porque están divinos. 25 dólares y es White Mountain. ¡Uuuh! Estos así estilo como tejidos. Estos son de Adrian Veradini y de punta. ¿Quién le gusta ser de punta? Como mis piernas son muy flacas, siento que me voy a ver como brujilla. Están en 30 dólares. Están en todas las tallas. Y quiero que vean estos de Italian Shoemakers también, así como bordados. También andan muy de moda. Estos están súper livianitos, pero otra vez les digo, esta parte de abajo, bueno, la base es deliciosa. Porque hay algunos que te cansan. ¡20 dólares! ¡Ay, no! Todo me gusta ver estos. Creo que en 20 también, para darle un moquetón a la araña. Un día, ¿saben qué me pasó? Que vi una araña fuera de su casa y le di con el tenis y salieron como un millón de arañitas. O sea, la que salió volando, así fui yo, de verdad. Estos ya tiene rato que les estoy coqueteando, pero no encontré de mi talla. Están un poco, poco pesaditos, pero no hay de mi talla. Y esto es tan padre porque me encantaron los colores. Nada más que no sé cuánto cueste. Es más, no dice. Están llenos aquí de sandalias. Miren esto. Qué bonitas. En $5.50. ¡Wow! Pues es que estas sirven mucho porque también están como dressy. Están bonitas. No sé. Tienen todas en oferta. Miren estas. Están en... Son Juicy Couture y las tienen ahorita en $13. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pero para que vean, este no tiene el soporte como las otras. Hay crocs. Por crocs te piden ahorita $17. Reebok. Miren estos crocs. Qué simpáticos. Muy lindos. En $17. ¡Ay, me encantaron! Están padres. Todo esto lo tienen en oferta. Miren, $24.00 desde $30.00. Y este sí tiene memory foam. Siempre chequen en un zapato cómo va a estar la parte de abajo, el soporte del zapato. Porque si no, lo vas a odiar definitivamente. Miren estas. Las rebajaron a $16.00. Son talla $9.00. Están divinas. Súper, súper de verano. ¡Uuuh! Aquí en las mesas de las bolsas me estoy encontrando este estilo. Que son como las de Free People. De hecho, son dupes de las de Free People. Pero las de Free People creo que te salen en $128.00 o algo así. Y aquí están en $40.00. Y están igualitas. Nada más que no dicen Free People. Si pueden ver, están súper lindas. Y esto te sirve así como squishy. Si estás estresado, estresada. Tienen en negro y tienen estas en color verde. Aldo. Ir a la tienda de Aldo es... No se imaginan un sueño. Estas están en $30.00. Miren esto. Están súper bonitas. Son chiquitas, pero están divinas. Y por lo que veo, también tienen en color beige. Estas de Steve Martin también andan viralillas ahorita. Como que están empezando. $40.00. Y ahorita les voy a decir qué más he estado viendo. Pero como loco en TikTok y los shorts de YouTube. Hay gente que anda buscando tanto esta. Bueno, viene en este color también. Tiene muchos compartimentos. Y es chiquita. Vaya que aquí la encuentras. Trae su pouch en $40.00. Tiene en ese color magenta. Y nada más. Creo que sí. Y en negro. Ay, esta qué bella. En $30.00. Está bien chiquita. Trae su pouch. Está divinísima. Estas cartilitas pequeñitas me encantan. De $24.00. Que es su precio regular a $10.00. Con esto puedes hacer un regalito. Y aquí pones tu gel antibacterial. Y sales. Vean. Que tienes que ir a la iglesia. Y voy a decir. Usa la tienda. Algo rápido. Estas son de Nanette Lepore. Estas están en $15.00. Esta qué es? Esta de $39.00. Y estoy batallando el día de hoy. Te salen en $15.00. Y son wristlets. No quiere la mujer. No quiere. Qué feita, eh. Vete, Lenny. Vete. Mira qué gacha. Qué feita. Ay, pero qué simpática es. Miren. ¿Qué? En $40.00. No sé qué marca sea. Ahorita lo voy a ver. Creo que es Like Dreams. No lo sé. Ahorita lo voy a ver. Desconozco. Pero lo vamos a averiguar. Uh, es una marca italiana. Chequen. Es una marca. Es Anna Paola. Es una piel genuina en $40.00. Oigan, y esto creo que es la correita que te llevas. Pero qué divinura. Esta es de la marca Nine West. Si quieres te la llevas así por la vida. O si quieres dejarla, pues, colgando. Es mucho más bonita. Esta está divino. Esto me encantó. Me encantó. Sí les dije que fui a la tienda de Nine West en Mérida. Aquí no he visto Nine West. Y vieran qué cosas tan bonitas tenían. No es lo mismo ver marcas intercaladas aquí. Que ver una sola en la misma tienda. Claro, aquí te salen mucho más baratas. Y es lo padre de venir y encontrar tesoros. $16.00 por esta. Qué padre color. Y trae su correa también. Ya tienen mucho clearance. Porque obvio que ya están sacando las cosas de invierno. O ya están preparando el terreno. Este en $15.00 de Nicole Miller. Vean, este vestido está tan bonito. Me fascinó. Está divinísimo. Y acá hay otro negro. En $15.00 nada más. Vean esto de Uncline. De $119.00 a $15.00. Sí se puede ver bien. Espero que sí. Y este otro, miren, en $28.00. Qué cosa tan bella. Ay, no sé. Se me hace así como Charleston. Están llenos de etiquetas rojas por todos lados. De verdad se los digo. Todos estos son fanny packs. Ya los hemos visto. Pero vean esto. Todos los sombreros los tienen ya en oferta. $12.00. Miren esto. $12.00, $8.00. Wow. Este cuesta $12.00. Este color negro. Hay bastantes para escoger. El de Juicy Couture. Ya lo vieron. Está allá abajo. En $6.00. ¿Qué? Lo compramos Silvana y yo a precio regular. Y está en $6.00. Pero ya a lo mejor no iba a haber. Ay, qué cute. Todo esto está súper cute. $13.00. Miren esto. Tan bonitas. Me hubieran gustado en color rosa. Pero también esto combina con todo. Y sí que tienen ahorita todas las tallas. Porque hay que aprovechar. Están riquísimas. No, es que yo no puedo con las pantuflas. $15.00. Por estas hamburguesonas. ¿Quién las quiere? O si te sientes vaca el día de hoy. Esta cuesta $15.00. Girl, ¿eh? Llévame. Ay, sí. Están preciosas. Y luego te hacen hamburguesa. Mejor no. No, hombre. Están divinas. ¿Qué más hay por acá? Hello, kid. Y estas son de mi talla. Pero ya tengo. Ya tengo. Ay, pero es que nunca está de más otra más, ¿no? O sea, hay que ser. Hay que darle la bienvenida a todos. Miren. Estos de Playboy. Y estos de vaca. No manches. Girl, ¿cómo puedes caminar así? ¿Cómo caminas así? Ay, estos de Barbie. Estos cuestan $10.00. Nada más. Ay, no. ¿Por qué vine? ¿Por qué vine? ¿Por qué vine? Wow. Ya vamos a comenzar con las cosas de Halloween. ¿Te quedaste esperando a tu principiazo? Sí. Ay, pobrecita. Huesuda bailarina. ¿Esta cuánto cuesta? No dice. Ay. No sé. Ay, ha de estar. No, no está. Pues tienen muchísimo de Halloween. Ay, este que es simpático. No soy muy fan de las cosas de Halloween. O sea, realmente no me gusta traer estas cosas a mi casa. Yo sé. Cada quien. Se me hacen muy bonitas. O sea, muy cute. Así, por ejemplo, este trío de momias. O los huevos fantasma. Pero no soy muy de yo ponerlas, pues. $13.00. Pero se las muestro. ¿Quieres ser mi novia? Ay, ¿cómo crees? No te hablo a ti. Y le hablo a la rana de arriba. Uy. Ay, picarona. Qué cosa tan rara. Está en $19.99. $20.00. Está rarísimo esto. Y luego, ¿esto qué hace? Nomás. Prende los ojos. Ah, cambia de colores. Uy. Esto no pesa nada, ¿eh? Pero el precio. A ver, aquí está. Este te cuesta $15.00. Otra vez la rana picadón. Estos me encantan de Minnie. Mickey, todo lo que es Minnie en Mickey me gusta. Ay, no. Tú no me gustas. Miren la rana, huesuda. Cuidado. Me da tripofobia. Antes no la tiré. Por ejemplo, este par de fantasmitas me caen bien. De verdad que me caen bien. Hay muchísimas cosas aquí, por lo que pueden ver. Allá sacaron todo. ¿Por qué no me dejan disfrutar el verano? O sea, ya están poniendo la Halloween. Todavía estamos en julio. Déjenme disfrutar el verano. ¡Oh! Esto me mata. Los pouches me matan. Ya lo saben, ¿verdad? Aunque sean. Esto es para poner, obvio, los lápices. Pero a mí me encanta para cosméticos. Miren esto. Están en $6.00. Vean este. ¡Qué divino! Este de las fresas está divino. No es más grande. Pero está súper bonito. Tienen este de plátanos en $6.00. A ver qué más hay. ¡Ay! Este de plátano. ¡Qué cosa! No, hombre. Todos están bien padres. Las libretitas. Este es un planner. $20.25. Este es otro planner. De Hello Kitty. En $6.00. Vean. ¡Ay! ¡Qué belleza! Ando por todos lados, ¿eh? Lo que pasa es que hay gente y me quito y me pongo en donde no hay gente porque lo que menos necesito es molestar gente. Y pues ando mostrando cosas y me oyen hablar. Ustedes saben. Ustedes saben. Bueno, aquí tenemos a quién. Doña Carlota. Esta tiene cara de Carlota. Y no sé cómo prender porque prenden los ojos. Miren. La coquetona. Es Marilyn Monroe. ¿Qué? ¿Qué? A ver esta. Es que son divertidos, pero no crean que soy muy fan. Miren esta, Katrina. Ha de andar como en $15.00. Es más, vamos a ver. Encontré a Nodal. Encontré a Cristian Nodal y a Ángela Aguilar. Girl, ve. Literal. Ay, no. Les deseo mucha suerte. Pero miren qué cosa tan bonita. El vestido me encantó. En $20.00. Me encantó. Me encantan las cositas pequeñitas. Tienen cosas padrísimas. $5.00 por estos cuatro vasitos así shot drinks. Y aquí tienen un astronauta sentado sobre la luna. Muchas cosas para decorar en $10.00. También tienen estos perritos. Cositas hermosas. También en $10.00. Lo tienen en rosa. Este es como de vidrio. Y también lo tienen en color morado. Este de osito. Me encantan. Últimamente la traigo con rosita fresita. Y con los cariñositos. Oh, strawberry shortcake y care bears. En inglés. Así los encuentras aquí. Este de Hello Kitty. Que es un reloj. Este te cuesta $10.00. Mi esposo ayer se durmió con una sobrecama de Hello Kitty. Y nada más se me quedaba viendo yo. Está bonito, ¿verdad? Vean los borradores. Son borradores. Qué divinos. Están en $4.00. Tienen estas plumas de Kate Spade. Me encantan los colores. Están padres para hacer regalos también en $13.00. O para combinar con tus carteras. ¿Esto qué es? Que es en color rosa. Son tres plumas. ¡Qué bonito! Ay, mide el precio. Están en $7.00. Todos estos son borradores. Miren. ¡Wow! Son puros borradores. Miren este. ¿De qué es? Paletas. ¡Qué cosas! Este es de florecitas. En $4.00. Tienen cosas bien bonitas. También borradores. Miren. De arcoiris. De frutas o verduras. En $4.00. ¿Y esto qué es? Que creo que tiene un pastelito. Son puros pastelitos. ¡My God! ¡Qué cosas! ¡Ay, los mieron! Vean esto. Se los quiero mostrar de cerca. Estos son borradores nada más. Borradores nada más. ¡Ay, no! De rosas. ¡Miren! ¡Ay, no! ¿Cómo vas a querer borrar así? No, 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 no. Me encontré esta libretita de notas. Vean esto. Son puras fresitas. Y yo estoy, olvídense, obsesionada. Pero si obsesiona, obsesión con las fresitas. Y las cerezas. Y los hairbears. Y todo. ¡Pero es que da precios, mujer! ¡Ay! ¡Despierta! $5.00. Hay un montón de cosas. O sea, no sé ya ni qué mostrar. Porque hay de todo, de todo. Si te gusta todo. Todo como a mí. Suscríbete. No seas gacho. No seas gacha. Compárteme. Ya. Por favor. ¡Oh, my gosh! ¿Qué son estos? Son para limpiar la cocina. Y tienen de cereza. ¡Uh! Estos me gustan. Estos los necesito en mi vida. Para limpiar la cocina. Miren. ¿Cuánto cuestan? $10.00. Y vienen $20.00. Y vienen de estos modelos. Y luego también vienen de estos modelos. Que también andan muy de moda. Miren. De hecho, sí traigo mis uñas. ¿Ya vieron? Traigo como honguitos. Como... Sí, como honguitos. Más o menos así. Están tan bonitos. Me gustaron. Ay, necesito dos. Miren esto. Nada más. Son fibras. Son fibras para la cocina. Y están tejidas, girl. Miren esto. En $5.00. Y son de fresa. La verdad no sé qué tan buenas salgan. Pero están bien bonitas. Eso sí. Estas son las que a mí me gustan. Se las súper recomiendo. Estas son las que yo uso. Cuestan $6.00. Y a veces salen gigantes. O sea, a veces te las dan como al doble de tamaño. Y esas sí son las que necesito. Así es que sí me voy a llevar una de estas. Pero, uy, esa de la fresa me gusta. Chequen nada más las sillas. Está Chromie. Y la tienen ya más barata en $99.00 por Chromie. Tienen la de Hello Kitty. Aquí puedes ver cómo es la parte de enfrente. Y así es la parte de atrás. Y Hello Kitty está en $129.00. Y luego tienen esta también en $129.00. Wow. Es que de verdad que Hello Kitty sí. Adiós. Y como que lamenta de todo. Ya bajaron de precio los espejos. Miren. De $19.99.20. A $13.00. Ya. Tienen de Barbie. Este también como ha estado viral. Nada más que este. Como que no tiene. O no tiene luz. O no tiene como el aumento. No sé cuál es el problema. Que todo el mundo se anda quejando. Ese sí no lo compré. O no recuerdo. Miren. Este también es grande. Este de cerezas. Es como un ECC. Pero a la vez es cosmetiquera. ¿No? Me imagino. Está en $15.00. Y luego tienen esta. También. Como que todo el mundo se dio cuenta. Que las cerezas es lo que anda trendy. Y ya todo el mundo anda haciendo cosas de cerezas. Están bonitas. En $13.00. Bajaron muchas cosas de precio. Miren. Este está en $26.00. ¿Por qué? Ah. Porque es de Barbie. Pues está en $26.00. Estaba más cara. Esta otra la tienen ahorita en $7.99. Eh. ¿Por qué me haces? Eh. Miren esta. Ay no. Es que está lleno aquí. De verdad. Esta es la parte en donde todo el mundo anda. Miren esto. Wow. Andan buscando los famosos vasos que tienen florecitas o moñitos. Yo compré de hecho uno nada más. Pero. Ay. Miren esto. Qué cosas. Parecen video. Pero no son. Esto te cuesta $8.00. Pero se me hace que no lo puedes lavar en dishwasher. Nada más a mano. Nada de malo con eso. Pero. En mi casa de repente lo van a echar al dishwasher. Y lo van a madrolear. Uy. Ya salieron los spooky ones. Ya salieron los de Halloween. Este es Hello Kitty Halloweenense. En $8.00. Wow. Y luego tienen esta edición limitada de Barbie Girl. Oh. Qué cosas. Wow. Ya vieron que es edición limitada. Uy. Esto también se va a hacer viral. Si ven cosas así les gusta. Cómprenlas. Si pueden. Porque luego se hacen viralillas. Y la puedes vender. Deja tú que no te guste. Pero a veces todo lo que se hace viral. Y se acaba. Lo ponen en internet. En eBay. O en otros lados. Al triple. O cuatro veces más caro. Vean esta taza de la bella y la bestia, ¿no? Qué cosa tan bella para un regalo. Y trae también para hacerte un té o una infusión de algo. Y el precio es de 10. Girl, en serio. Yes. La, 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 la. To your mess up. La, 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 la. Tonight I'm gonna feel alive. I know I won't be acting nice. So baby, go and start a fight. I'm in love with the city lights. I'm in love with the city lights. I've got my girls and I've got my car. ¿Quién dice tienen un super evento? Miren esto. En $4.50. Y estas son cositas que puedes regalar en Navidad de una vez. Las puedes ir comprando. Y es una lima. Y trae su porta limas que está divino. Es de Hello Kitty. Tienen pestañas de Ardell por $8. ¿Qué se les hace? ¿Está bien el precio o no? Tienen estas también en $3. A ver. Estas son de Ardell. Y cuestan solamente $3. Hay un montón de cosas. Por ejemplo, estas brochas. En $6. ¿Ya vieron? No sé qué tan buenas estén. Pero yo nomás les muestro. Steamers para que eches también en tu regadera. Y suben los aromas. Y te ayudan bastante a relajarte. Si son hechos de buenos materiales, claro. Pero blenders. Hasta cepillos de dientes. ¡Wow! Podrían poner menos perfumes, por favor. Tienen un montón. Y saben que ya no veo tanto de diseñador. O sea, sí están ahí encerrados los pobres. Pero antes los tenían así a la mano. Y hoy en día están poniendo los perfumes que hacen localmente. Bueno, nacional. Pero huelen delicioso y duran siempre. Vean este packaging. Me recuerda a los de Roma, de Valentino. Y este es de Lavanda. Vean. Y huele riquísimo. Y te duran. Me ha pasado que a veces los agarro y en el dedo se me quedan los aromas. Marvella en 12. Vean esto. Este es de English Laundry. Esto sí es marca. Marca. O sea, marca conocida, pues. Miren esta. Por ejemplo, esto huele a pétalos. Me encanta el packaging. O sea, el empaque. ¡Ah! Bien rico. Este te cuesta 15. Y sí huelen. ¡Oh! Ya vieron. Ya vieron esto. Ok. Vamos a ver. No manches. ¡Oh! ¡Oh my God! Yo necesito probar esto en mi vida. Este es el dupe de Baccarat Rouge. De... ¿Cómo se llama? Kurt de Jon. Que te cuesta 300 dólares. Y este es el dupe. ¡Wow! Todas estas son cremas. Sugar scrubs. Miren esto. ¡Ay! ¡Qué cosas! Para exfoliar la piel. Pero es que esto es nada más para decorar también en 7 dólares. Vean nada más. Y el aroma está delicioso. 6 dólares. Es que aquí hasta aquí huele. En verdad. Les digo que ya están súper adelantados. Vean esto. Puros jabones. Nada más que aquí no me da el precio. A ver aquí. Más o menos todos van a estar al mismo precio. 5 dólares. Este pobre está todo deprimido. Pues es que sí, oye. Es muy temprano. ¡Yeah! Más fufurufo. Vean. Está padre también. Y es de vainilla. ¡Wow! Este está rico. Este cuesta 5 también. ¡Miren este! ¡Ay! Me encantaron. Ya tienen todo en clearance. Así es que vamos a empezar. 13 dólares por Jones New York. Y esta blusita está súper suavecita. Tienen desde la chica, desde la extra chica hasta la extra extra large. Así es que miren nada más. Ahí les voy a decir. Cynthia Rowley por 16 dólares. Jane Delancey por 16 dólares. Y esta está súper. Miren. La calidad está muy buena. Mucho suéter. Cute Peel por 8 dólares. ¿Qué más? Cable and Gage. Miren esta. El color me gusta por 16. What? Chicken Michael Kors en 13 dólares. Esto viene de outlet, pero no importa. O sea, esta en el outlet te sale unos 60, 70 dólares. Y miren esto. Ya rebajados. Y al rato los van a rebajar más aún. Wow, aquí tienen otra de Michael Kors de 19.99 a 13 dólares en color blanco. Y está súper suavecita. What? Aquí tienen otra de Michael Kors de 16 dólares. Pero quiero saber cuál era su precio real. Vean esto. 58. Ahí está. De 58 a 16 ahora. Y es en color negro y es larga. Wow. Uh, esta me gusta. Dice USA y cuesta 16 dólares. Pero me gustó mucho la tela sobre todo. Pero la escogería mediana. Como que me gusta nadar en mis sudaderas. No sé por qué. Tienen a Carl Lagerfeld también a 16 dólares. Chequen esto nada más. Wow. Con la firma aquí abajo. Wow. Simplemente wow. Estoy así de wow, wow, wow. Uh, este es de Michael Kors. Miren esto. Yo no lo había visto. Cuesta 16 dólares también. Espero que lo puedan ver bien. Pero estoy, no saben, increíble. Están llenos. Vean por donde vean. Dice clearance. Todo esto. Ni chicas medianas, grandes. Todo. Todo es lo mismo pero diferentes tallas. Aquí hay otra de Michael Kors. Miren esto. El color. Está divino. Igual en 16. Miren esto. De 68. Llego aquí a 20. Lo cual es súper, pero súper barato. Regalado. Y ahora está en 16 dólares. Increíble, increíble. Esta de la marca Sisi me encantó. No sé. Porque tiene muchos ruffles, así muchos solanes. Cuesta 13 dólares. Llegó a 20. Y está divino el color. Uh. Esta me gusta ahorita que está en las olimpiadas. Que se están dando. Es de Rebel Society. Y luego dice France. Y vamos a ver cuánto cuesta. La verdad dice que está ya chica, pero no creo. Pero lo dudo. Te ves un poco grande para mi panza. 13 dólares. Pero sí está súper baggy. Uh. Este de Tommy me gusta. ¿Saben que la ropa de Tommy a mí me encanta? La verdad. Yo sé que dicen muchas cosas de Tommy. Y sí, a lo mejor. Pero ya cambió de dueño. Cuesta 13 dólares. Es más. Si te gusta vender, la gente les deja este precio original. Y en esto las vende. Pero la compra en 13. Porque es negocio. O sea, no vinieron de gratis. Está bien bonita. Esta me la voy a llevar. Tal vez. Está bien frida, mujer. Sí. Todavía están las blusas floreadas. Los pantalones. Estas son Kales. No sé. En 17. En todas las tallas. Y luego tienen los pantalones en 15 dólares. Están un poco gruesitos. La verdad sí están un poquito gruesitos. Counterparts. Pero tienen en muchas tallas. Llega hasta la 16. Estas cuando las vi me encantaron. Miren esto. Es que se me hacen telas muy, pero muy frescas. Están en 16. Tamera. Vean esta. Súper floreada. Bueno, gracias por dejarnos todavía el espíritu del verano. O sea, es que no manchen. Ya nos están vendiendo abrigos. Y miren, todavía andamos así. Ay, estas. Qué divinas. Ay, están divinas. En 15 dólares. De verdad que sí. Está la fila medio llena aquí. Así es que vamos a ver un poco más. A ver si se desocupa. Van a pasar dos cosas. O se llena más o se desocupa. Esta pared me fascina. Está llena de cosas para los Airpods, cases, decoración. Miren, tienen cosas bien padres. De hecho, encuentras hasta Airpods. Bueno, no. Airpods. Airpods. Estos son los cables. Vean, en 10 dólares. Hay algunos que hasta se prenden. Brillan. Miren, una batería. Es que estas cosillas se pueden regalar y no se imaginan. Son bonitas y hacen falta. Ese está en 15. Y luego aquí tienen para proteger el vidrio de los celulares. Y yo necesito de Kate's Bay. Chequen en 14. Este está súper, súper bonito también. Me gustó. Miren este de abajo. Qué linda. Y este está en 8.99. Uh, los pantalones de mezclilla y las blusitas. Qué divinas. 12.99. Y estas están de Kendall and Kylie. ¿En 15? Sí, en 15 dólares. La calidad de Kendall and Kylie está bien. Ellas nunca se ponen su ropa. No más que para la foto de modelar. Pero van y se compran Chanel. Pero, bueno, hay quien las quiera comprar. La verdad es que se despide de ustedes su amiga Frida. La chiquilla. Ya me voy. Ya me despido. No se les vaya a olvidar. Darle like al recorrido y compartir con los demás. Gracias por ver. Por estar conmigo en un video más. Si les gustó este video, déjenme un like, por favor. Y compartan. Porque, ¿saben qué? Mientras menos vistas yo tenga, peor le va al canal. Y pues me aguito y así como que no, ¿a qué voy? ¿Sí me entienden? Si me comparten y me ayudan con un like y un comentario, este canal va a subir más. Y es de ustedes. Bye, YouTubies.